Reina de África Reina de África Lo que quiero yo es una reina africana Da igual que sea de Nigeria O que ella sea congoleña Lo que quiero yo es una reina africana Lo que quiero yo es una reina africana Da igual que sea de Mali o de Senegal De Cabo Verde o de Guinea Ecuatorial De Argelia, Tunisia, Moroco, Mauritania De Egipto, Olivia, Somalia, Webitre A Cabo Verde, Mali, Cambio, Senegal Camerunga, Bon Guinea Ecuatorial Angola, Namibia, Sudafrica, Zimbabwe Botswana, Malawi, Tanzania, Motambique Que Ode también le hizo todo Madagascana Kenia, Wanda, Huéti, Opiea Lo que quiero yo es una reina africana Lo que quiero yo es una reina africana Da igual que sea de Nigeria Porque ella sea congoleña Porque ella sea congoleña Lo que quiero yo es una reina africana Yo quiero una reina africana Da igual que sea de Mali o de Senegal De Cabo Verde o de Guinea Ecuatorial Lo que quiero yo es una reina africana Lo que quiero yo es una reina africana Hey, esta te prepara aunque ella viene de idioma Directamente desde Bansu Bansu Reina de África 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 Reina de Conagrio Reina de Dizao Reina de Liberia Ode Sierra Leona Cosas de Marfil Tongo, Ghana o Benin De Burkina Faso Es mi African Queen Mi reina es de Tzad Ode Nigeno, Sudán Ode la República Centroafricana Mi reina es del Congo Ode Nigeno, Oduganda Reina de Burundi o Reina de Ruanda Quiero que me hable Yoruba En Arabe o en Fula En Bambada o en Bubi Que me lleve hasta Djibouti Que diga con Zulu En Mandinka o Bantu En Golo Yoruba Que me lleve hasta Bucu Lo que quiero yo es una reina africana Lo que quiero yo es una reina africana Da igual que sea de Nigeria Da igual que sea de Nigeria O que yo sea congolena Lo que quiero yo es una reina africana Yo quiero una reina africana Da igual que sea de Malión, de Senegal Da igual que sea de Nigeria Da igual que sea de Nigeria Que me lleve hasta Bucu Lo que quiero yo es una reina africana Da igual que sea de Nigeria O que sea de adrenaline Gracias por ver el video. 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 Gracias.